Rolando Florian Félix llegó a convertirse en un personaje casi mitológico, su arrogancia contribuía a aumentar la leyenda, lo recuerdan por sus gafas oscuras durante el juicio, las que se negaba a quitarse y nadie osaba retirarle. O por el túnel que, usando una guía satelital, mandó a acabar para fugarse de la cárcel, hizo esta travesía primero que el capo mexicano, el Chapo Guzmán, aunque no fue victoriosa. Rolando Florian Félix, hoy conocerás la verdadera historia de Florian Félix, datos exclusivos que llegaron a nuestras manos bajo una investigación profunda, una vida llena de lujos, mucho poder y fama. Tanto fue su empoderío que fue representante del cartel de Cali en el Caribe, escuche bien, el cartel de Cali de Colombia. Sabrás cómo comenzó en el mundo de las sustancias prohibidas, cómo fue su vida, sus inicios y desarrollo y su muerte, que dejó a todo un país sorprendido, ya que nadie esperaba que una persona tan poderosa muriera en esa situación tan confusa. Te comentaremos de algo que por mucho tiempo fue una leyenda en las calles dominicanas, su estadía en la cárcel. Se dijo que tenía piscina, cancha de tenis y hasta jacuzzi. Quédate para que conozcas estas informaciones que valen oro. Dos mujeres estaban adentro de la celda de él y nosotros le estábamos tocando la puerta para que él sacara a la mujer, porque no era hora ya correspondiente. La solicitud hecha por el coronel molestó a Florian, quien en actitud agresiva salió, según el capitán, a ajustar cuentas. Cuando el centinero habla un cañón o no.